Bienvenidos al Centro de Informaciones de RTW24, a partir de este momento las informaciones más destacadas. Vamos con el primer titular que a esta hora es noticia en Colombia y es específicamente del diario El Espectador, según declaraciones que se generan en este preciso momento. Eduardo Montealegre denunció a exfiscal Gustavo Moreno por falso testimonio, es uno de los titulares. El exfiscal general dice que Moreno también cometió algunos delitos, entre ellos fraude procesal, asegura que las declaraciones del exfiscal anticorrupción en el proceso contra Álvaro Aston son contrarias a la verdad en sus declaraciones sexuales y por eso pide la declaratoria de funcionarios de una institución que intervino en ese proceso con el senador. Vamos de inmediato con más informaciones a esta hora y avanzamos por supuesto con otra de las noticias que se generan en Colombia. Avanza la audiencia preparatoria de juicio contra Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. Uribe es presuntamente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, también se le imputa. Este viernes se realizó la audiencia preparatoria de juicio contra Santiago Uribe por sus posibles nexos con el grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles y el homicidio del conductor Camilo Barrientos en Antioquia. Vamos con más a esta hora, otro de los titulares que se generan en Colombia y así avanzamos con este resumen informativo. Colombia no reconocerá a Asamblea Constituyente de Venezuela, lo dice el presidente Juan Manuel Santos a propósito de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las cuales asegura que quienes queden elegidos durante este fin de semana o electos durante este fin de semana pues estarán o tendrán la responsabilidad de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Uribe considera que esta es una posición contraria a la democracia y además asegura que el presidente Maduro está realizando un juego sucio y por ello también invitó a que los venezolanos ejerzan su derecho al voto pero estén atentos a las declaraciones del primer mandatario nacional de Venezuela. Vamos con más a esta hora y por cierto una noticia entre Colombia y Venezuela. El titular se registró un nuevo tiroteo en frontera entre los países mencionados. Hasta el momento no se conoce de muertos o heridos. Por el hecho las autoridades investigan lo ocurrido. En las últimas horas se presentó un enfrentamiento armado en la zona rural del municipio Villa del Rosario, frontera entre Colombia y Venezuela. Hasta el momento no hay reportes de heridos o muertos en el hecho. Sin embargo los presentes aseguraron que cuando intentaban cruzar un número importante de venezolanos en la frontera un grupo de antisociales se pronunciaron a través de este hecho delictivo y dispararon hacia el lado colombiano. Es una información que está por confirmarse pero también está ya en las redes sociales. Vamos con más a esta hora y avanzamos con otro titular que también está en la palestra informativa colombiana en este momento y tiene que ver específicamente con el Tandil. Hechos como el de la vereda del Tandil se podrán repetir, dice el gobernador de Nariño. Camilo Romero, gobernador de Nariño, reveló que la tensión por la erradicación forzada también se registrará en el municipio de Cuitara quien también asegura que podría eventualmente realizarse este tipo de situaciones. El mandatario del departamento reclamó la presencia del estado en Tumaco por los hechos. Respecto a este tema también hay que aclarar que se dio una nueva cifra con respecto a las víctimas de este hecho. A siete se eleva el número de víctimas de la masacre de Tumaco. Esto según Noticias Caracol. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo que días antes el aviso al gobierno lo sucedido y que no hizo nada para evitarlo, según sus declaraciones del gobernador de Nariño. En las últimas horas se produjo el descenso de una persona que resultó herida en el incidente en el cual hay varias versiones por demás contradictorias. Aparte de esta situación también es importante destacar que los habitantes de la localidad desde que ocurrió el hecho aseguran que existe dos cuerpos que hasta ahora no han sido encontrados y lo cual pues también podría elevar la cifra de lo que se genera en Tumaco. Lo cierto es que hasta ahora no hay ni el responsable, las autoridades intentan encontrarlo y por otra parte hay muchísimos testimonios en contra de lo que se genera por parte de la presidencia de la república, por parte de la fiscalía y también contradicciones dentro del grupo Farc. Así que bueno, son las noticias más importantes que se generan en Colombia. Soy José Hernando Mujica, esto es RTW24.